Josefina, el cielo es para quienes lo merecen, querida. ¿Acaso no recuerdas cómo te ganaste ese trofeo? ¿No recuerdas lo que le hiciste a tu esposo? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es tu decisión. Tú solo tienes que firmar. La izquierda es para los que prefieren la muerte. La derecha, los que quieren la vida. Firma ya, Josefina. Firma. Firma ya. Firma. No sé qué hacer. Firma ya. O elijo yo por ti. Dios.